A ver si logra salir en el video Una cucaracha en un cable Practicando para cuando nos casemos Es que la primera vez que le dé va a volar Si vuela yo me voy a poner como loca A ver No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no This is insane What the fuck kind of bug is that? Bitch, eye lash bug Shut up Bitch, I'm on fleek What the fuck Just got my lashes on In the club Don't do it sometime Eh, boy, boy Mabuk daddy, don't say Eh, 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 eh Aaaaah Aaaaah Cuantos hombres ocupas para matar una cucaracha No 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 No